Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Robas a la gente, le quitas su dinero, eres un demente, vas preso a borratero Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Estás en un enredo, te burlas de la chota, te apuntan con el dedo, te agarran con la mota Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Andas en la loca buscando unos cachetes, metiéndote en la coca y jugando con machetes Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Chico malo, chico malo ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Chico malo, chico malo